Háganle pues Raúl López La cumbia Háganle pues Raúl López La cumbia Empieza un concierto musical de cumbia, díselo Oye, empieza un concierto musical de cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bueno, mando de Santa Cruz Venimos a Salvador Raúl Ramón y el Cerán Oye, vamos Saludos por el Capurino y su esposa Vamos a bailar Vamos a bailar Sigue Saludos por el Caballito de Cotilejo Siempre nos da un loco de corazón ¡Venga! Ahí va para los choros de salsa de rock ¡Venga! 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 Paco Pancho Papro de Jarden Paco Pancho Paprio de Jarden ¡Chulo la acordeón! ¡Chulo la acordeón! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Qué chulado! ¡Vamos a bailar, díselo! Para los cielos de las salsas, la mano de los hechos salsas, para Julio, Julián, Julián. Es un orgullo y su placer volver a ver. A los pantalos pequeños, Valdez, Valdez, ¡Sigue la corpción! ¡Sigue la corpción! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bonito, qué bonito! Y la cruz hace la mano de los cielos, ¡Vamos a bailar, díselo! ¡Vamos a bailar, díselo! ¡Sigue la corpción! Esta noche para Pollo Mix Para Vianne Alfredo Saludos para Bacas Chicos Faraday Chicos Faraday Saludos para los compas ricos Saludos para los compas ricos ¡Venga la copia! ¡Viva la copia! ¡Viva la copia! Se va, 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 la música es el arma de todos los pueblos, con un pueblo sin música, sin pueblo sin carma, se va, se va, se va, se va, se va, el sonido que impone Ritmos México, te saluda con mucho cariño.